Hoy hablaremos de las ciencias, habrá que tener mucha paciencia. Chicos, más atención, tienen que ampliar conocimientos, eso no fue la pulimenta, se acabó y a estudiar, aguantar, se atragar, matemáticas, antipáticas, geografía, hoy no es mi día, historia, y he perdido la memoria. Tengo que enseñarles muchas cosas, pero voy a empezar por la graciosa, por cada libro que se lee, muere un burro, muere un burro, muere un burro. Y ahora hablaremos de las artes, entonces tendremos que ir por partes. Chicos, más corrección, hay que estudiar con entusiasmo. Y los personas que van a elegir, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos en algo! Oye amigo, hasta su familia en mi territorio, no lo puedes meter. Oye amigo, ¿no ves si en su reino por estación habíamos tenido que llegar? ¡De por estación! ¡Cuando las personas van a estar conmigo! ¡Ah! ¡No se preocupan! ¡Eso es mi persona que está pasando! ¡Aquí las personas llenando el desacelerando el bosque! ¡Ya basta! ¿No ves que las piernas? ¡Aquí nos quedamos y volvemos! ¡Eso sí que no! ¡Eso es el territorio de sus caras sonidos! ¡Eso sí que sí! ¡Ay, no! ¡Eso sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Perdón me decir yo que las personas llaman la corrupción y como vos sabías que no estamos en un minuto? ¡Eso es el territorio de la corrupción! ¡Por eso ya lo recomiendo todavía en el tanto planeta! ¡Porque la corrupción viene todo y sin ya está! ¡No me crea! ¡Aquí mismo está! Ya vamos a hacer lo que ustedes les decimos y así no descansamos. ¡Ya! Siempre está sofisticado y la espalda de los niños que están tratando es un trabajo No se debemos tener a nuestro espíritu. ¡Es tan loco de él! En primer lugar, fue la historia de los espíritus y de los espíritus. Date, para dar amor, ¡qué es esto! ¡Yo les veo! ¡Yo también! Perdido, estamos ante mi voz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.